Si las gotas de lluvia, si las gotas de lluvia, si las gotas de lluvia, si las gotas de lluvia fueran de michelada Claras, oscuras, solitas o cubanas, pues que me llueva toda la semana para estar perreando ahí con la banda Perreando con la baba, perreando con la baba, perreando, pe, perreando, pe, perreando con la baba Perreando con la baba, perreando, pe, perreando, pe, perreando con la baba Sí, ahora sí, listos pa' perregar Si llevo un chacalo Si llevo un chacalo Si llevo un chacalo Chacalo, chacalo Si llevo un chacalo Si llevo un chacalo Si llevo un chacalo Chacalo, chacalo Perre, perre, perre Perre, 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 perre Perre, 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 perre Claras, oscuras, solitas, ocupanas Y balas, bellaconas Y con su michentona No un traguito se toman Y andamos de cabronas A veces en tepito A veces es una rosa Que yo a michelada Pa' sentirme fabulosa Si llevo un chacalo Pues seré feliz también Los domingos Que las miche Esperando siempre con él A mi michelada Una foto con mi ser Al perro y la locura Cada día yo le estoy fiel Si la lluvia fuera michelada Ojalá lloviera Y acudiera un aguacero Yo me pararía allá afuera Todas las bellacas Con la mano en la cartera Y les traigo cumbiatón Algo que va a cruzar fronteras De México para el mundo El ritmo en lo fecundo Me evoco al Jaime Duende Y eso que no soy facundo Y en el perro lo zumbo El muro lo derrumbo Yo sé que estoy blanquito Pero me dice motuco Imagina tu planeta Donde chela cae del cielo Esperando la tormenta Para armar el contorreo Las chicas de 21 Todo el día en el perreo Y los hombres de 40 Con la cubeta en el suelo Que yo llevo a michelada Y unos fotos pulitos Con mi lengua de tu boca Yo te quito el chilito Que yo llevo a michelada Y unos fotos pulitos Con mi lengua de tu boca Yo te quito el chilito Ahora sí Todos Ahora sí Todos Ahora sí Saludos desde casita Fuera michelada ¿Cómo? Y si las gotas de lluvia Fuera de michelada Claras, oscuras Solitas o cubanas Pues que me llueva Toda la semana Para estar perreando Ahí con la banda Perreando, perreando Perreando con la papa Perreando, perreando Perreando con la papa Perreando, perreando Perreando con la papa Perreando con la papa